Hola, muy buenas a todos muchachos. Os voy a enseñar 7 plugins imprescindibles para poner en tu página de WordPress. Sobre todo cuando eres novato y acabas de empezar. El primero de todos, ocultar la URL vp-admin que estéis viendo aquí en pantalla. Esta es la URL de acceso, vamos a cambiarla para que no nos intenten hacer cosas malas. Este plugin se llama Hide Login. Es este de aquí, vps-hide-login por vp-formation. Lo instalamos y en plugins instalados tenemos aquí el Hide Login, ajustes. Y aquí es donde pone URL de acceso, aquí nos sale nuestra URL de nuestro dominio. Y aquí el acceso con el que vamos a entrar. En este caso le ponemos acceso oculto. Y entraremos a través de acceso oculto. Guardamos los cambios y vamos a probar que esto funcione. Ya estamos en la web de ScrollUpTitans. Vamos a poner barra y vamos a poner acceso oculto. Y de esta manera accederemos a nuestro panel de WordPress para administrar todo el tema de nuestra web. El siguiente plugin muy útil es cuando nos sale el catnando en rojo, que quiere decir que nuestra web no es segura, no tiene un certificado. Esto podemos modificarlo desde el acceso del panel de host o podemos también forzarlo mediante un plugin. Este plugin se llama Really Simple SSL, desarrollado por Really Simple Plugins. Vamos a instalarlo y ahora os enseño rápidamente cómo podéis configurar vuestro candado seguro. Lo activamos y nos sale un asistente. Se ha detectado un certificado SSL, lo activamos. Estas son opciones de pago, vamos a esquipearlas. Esquipeamos, esquipeamos, le damos a Finish. Y con este plugin podemos configurar el candado seguro, pero os aviso que tendréis que configurar antes en vuestro panel, vuestro cPanel, instalar un certificado válido. Para eso tenemos un tutorial en nuestro canal, os dejo un link en la descripción del vídeo para que lo veáis. Sobre todo para que veáis en profundidad cómo funciona esto del Really Simple SSL y también para solucionar posibles fallos que pueden saliros. Es un plugin imprescindible para que tengáis el candado en verde, si no vuestra web no tendrá fiabilidad. El siguiente plugin es un conocido, un buen conocido y es que os ayudará en el SEO para que podáis posicionar mejor vuestras páginas. Este famoso plugin, que a lo mejor algunos no lo conocéis, pero yo lo digo porque esto es para principiantes, gente que acaba de instalar WordPress y quiere saber qué plugins instalar al inicio, qué plugins pueden ser útiles. Este plugin no es ni más ni menos que Yoast SEO. Es este de aquí, desarrollado por TeamYoast. Solo hay uno. Instalar ahora. Lo vamos a instalar y vamos a ver un poquito así por encima cómo funciona. Lo activamos. Cuando ya lo tenemos activado, simplemente vamos a crear una nueva entrada. Por ejemplo, aquí tenemos unas entradas de prueba. Podemos crear una nueva. Voy a crear una nueva entrada. Aquí tenemos nuestra entrada de blog, donde maquetaríamos el blog con sus párrafos, sus imágenes y tal. Y nos aparecerá aquí este apartado llamado Yoast SEO, en el que tenemos todo esto de aquí. Y aquí se ve el snippet. El snippet es lo que se ve en los resultados de búsqueda. Es decir, lo que vamos a hacer es la frase clave objetivo. Por ejemplo, si nuestro blog va sobre plugins imprescindibles para WordPress, vamos a poner que la palabra frase objetivo sea plugins para WordPress. Aquí podemos ver cómo se vería el resultado móvil. 7 plugins imprescindibles para WordPress. Resultado en escritorio. Y aquí en el título SEO podemos quitarle, por ejemplo, el título del sitio. Si no nos interesa, lo podemos quitar. El separador también. Y dejamos título y página. 7 plugins imprescindibles para WordPress. El Slug puede ser 7 plugins imprescindibles. Y la metadescripción. Podemos escribir... Aquí la gracia es escribir un texto que no sea ni muy corto, porque se quedará aquí en naranja o rojo, ni muy largo, porque si no nos pasaríamos. Entonces hay que escribir una metadescripción, que esto va a posicionar. Es una metadescripción de posición. Y siempre y cuando esté en verde, va a estar bien. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a ir aquí en el snippet. Se va a leer todo. Si escribimos de más y se corta, no va a llamar tanto la atención. Tenemos estas funciones premium. Pero bueno, con estas características de manera gratuita, podemos seotar un poquito lo que serían nuestros blogs y nuestra página. Si queréis ver este plugin en profundidad, tenemos un vídeo sobre SEO en nuestro canal. Os lo dejo también en la descripción del vídeo. Os dejaré un listado de todos estos plugins en profundidad, por si queréis verlo y os interesa. Otro plugin muy importante es cuando nosotros tenemos una página web, sobre todo una tienda, que tiene muchas fotos, o un porfolio que también puede tener muchas fotos, puede tener mucho Javascript, puede tener muchos elementos que ralenticen la página. Eso nos va a penalizar en el SEO y nos va a penalizar en la búsqueda y en el tiempo de carga de nuestra web. Entre más rápido sea el tiempo de carga de nuestra web, mejor posición tendrá esta misma. Por lo tanto, a Google le gustará más nuestra página, para poder recomendarla mejor. ¿Cómo podemos aligerar ese tiempo de carga en nuestro sitio web? Pues bien, vamos a buscar el siguiente plugin. Aquí tenemos Lazy Load Background Image, desarrollado por Proloy Baduri. Lo vamos a instalar, lo activamos. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Cuando carga nuestra página web, lo primero que se ve es lo primero que se ve, valga la de redundancia. Pero debajo de la página hay imágenes. Y como hay muchas imágenes, esto va cargando la página y hace que se vuelva lenta. Entonces este plugin lo que hace es que no cargue las imágenes hasta que no hagas scroll. Por lo tanto, cuando entramos en la página carga rapidísimo y cuando hacemos scroll empiezan a cargar estas imágenes. Lo que hace que cuando cliquen en el resultado de tu página web, cargue inmediatamente. Es tan sencillo como teniendo el plugin activado, nos vamos a Settings y le activamos en Lazy Background Image. Guardamos los cambios y ahora nuestra web irá mucho más rápida cuando hagamos test de carga. En mi caso, mi página web no tiene imágenes, solo tiene una que es la de fondo. Por lo tanto, debería de cargar rápido. Igualmente os enseño este truco. Si os vais a PageSpeed Insights en Google, aquí lo tenéis, PageSpeed Insights. Y ponéis la URL de vuestro sitio web, podéis hacer una medición de cuánto tiempo tarda en cargar. Pensad que esto lo prueban desde un Motorola, es decir, un móvil que es como una castaña. ¿Cómo cargaría desde el peor móvil posible o desde el peor ordenador posible? Aquí ponemos nuestra URL, scrollaptitans.com, que es nuestra comunidad. Le damos a Analizar y vamos a ver rápidamente qué mediciones saca. Ya os digo, no es una página con muchas imágenes, pero que sepáis que existe esta herramienta para poder ir mediendo el tiempo de carga de vuestras páginas web. Y aquí lo tenemos, Accesibilidad 100, Práticas Recomendadas, SEO está flojito, porque es verdad que no le hemos hecho mucho SEO. Pero con el Yoaseo podemos aumentar, haciendo un buen SEO, un buen estudio de palabras clave, podemos aumentar el score de SEO. Y el de rendimiento en 84, pues no está nada mal. Estamos hablando de tiempo de móvil. Si bajamos podemos ver cuánto tarda en cargar, 3 segundos. Está bastante bien, se puede mejorar, optimizando imágenes, usando LazyLot y todas las técnicas recomendadas para que nuestra página vaya más rápida. No solo está en LazyLot, hay muchas cosas. Y en ordenador, pues estaría casi todo en verde, menos el SEO, que hay que darle caña a lo que sería el Yoaseo, por ejemplo, o el SEO que hagamos en los propios blogs. En definitiva, os comento esto porque la accesibilidad de vuestra página, el tiempo de respuesta, el tiempo de carga, es muy importante para posicionar vuestra página web. Y es importante que lo tengáis al día. El siguiente plugin es bastante sencillito, es algo que si tienes un pequeño negocio te va a ayudar bastante. Y es poner un botoncito de WhatsApp para que te contacten. Este plugin se llama ClicktoChat y sirve para WhatsApp, lo vamos a instalar ahora. Lo activamos, está hecho por QuadLayers. Todos estos plugins que traigo al canal han sido probados y testeados. Y estoy recomendando realmente los que mejor me han funcionado. Aquí lo tenemos, SocialChat. Vamos a darle a Ajustes, le damos a Button. Podemos elegir la posición, si lo queremos abajo a la derecha, a la izquierda. En este caso lo voy a poner a la izquierda porque si no estaré tapándolo yo. Podemos decirle que sea un botón, una burbuja, la forma que tiene, el texto como puede ayudarte, lo podemos cambiar tranquilamente. Y aquí es importante en el número de teléfono que pongáis el código del país, más 34 en el caso de España, y pongáis el número de teléfono. Entonces pues directamente lo vamos a dar a Guardar. Aquí podemos modificar el mensaje que queremos que nos envíen, cuando queremos que contacten con nosotros. Y simplemente si nos vamos a nuestra página, veréis que ahora tenemos un botoncito aquí, que ya os he dicho, lo tenemos como un botón, pero lo podemos poner como una burbuja. Le damos a Guardar, y en vez de tener el botón podríamos tener la burbujita, ¿veis? Es más bonito. Le damos aquí, y nos llevaría al WhatsApp. Yo no tengo aquí instalado el WhatsApp, pero nos llevaría a chatear en WhatsApp. Sobre todo si alguien está viendo tu web a través de un dispositivo móvil, te enviaría directamente a la aplicación de WhatsApp, donde te podrías poner en contacto con la tienda. En este caso, pues con tu tienda, el cliente podría ponerse en contacto contigo, hacerte preguntas, o incluso comprarte los artículos. Es un método más moderno y una alternativa al formulario de contacto clásico. El siguiente plugin nos vamos a Apariencia, Temas, y yo tengo instalado el tema Astra. Lo podéis buscar, Añadir Nuevo Tema. Escribimos aquí Astra. Tenemos plantillas de inicio. Aquí en las plantillas de inicio tenemos un montón de plantillas de negocios, cuidado personal a profesionales, e-commerce, por si queréis hacer una tienda e-commerce, una joyería online, lo que sea. Tenéis plantillas premium, pero abajo normalmente tenéis plantillas gratuitas. Aquí las tenéis. Podéis configurarlas con WooCommerce, si es necesario, y podéis personalizar todo esto. Y estas plantillas son completamente gratuitas, tenéis un asistente. Y si queréis que os enseñe en profundidad cómo funcionan las plantillas de Astra, que podemos utilizar las tantos con Elementor, como con Gutenberg, que es el editor de bloques clásico que viene con WordPress, tenéis un tutorial bastante completo de cómo utilizar Astra y sus plantillas. Yo creo que es un necesario básico para empezar. Y aparte que son plantillas que están cojonudas. Os lo dejaré también en la descripción del vídeo. Cada vez de estos plugins que os menciono tenéis un vídeo en la descripción del vídeo. Por si queréis profundizar más en el tema, queréis aprender, os lo dejo ahí, en la descripción del vídeo. Y también os dejo un enlace a nuestra comunidad por si queréis meteros y hacer contactos como vosotros, de gente que también está aprendiendo y tener exclusividades que ponemos y compartimos en este grupo de Discord. Porque no es lo mismo buscar tutoriales y cosas que enterarse de nuestra comunidad de las últimas novedades que hay en WordPress, los últimos plugins y las cosas con IA que están surgiendo ahora mismo, que en nuestra comunidad estamos a tope con eso. Así que os esperamos, está en la descripción del vídeo. Y por último, el último plugin, este es el más importante, diría, de todos, es para hacer backups. Imaginaos que estamos haciendo una página web y nos sale mal o se nos rompe algo, se nos fastidia la base de datos y tenemos que hacer un backup. Se puede hacer desde el host, sí, pero también lo podemos hacer a través de un plugin. El plugin que vamos a buscar para hacer los backups es de Updraft Plus, backup, creado por UpdraftPlus.com de David Anderson. Este plugin tiene más de 3 millones de instalaciones activas, es el que venimos utilizando. No utilizamos el Jetpack, que nos lo ponen aquí muy bien recomendado. Incluso tiene muchas más estrellas positivas Updraft Plus que Jetpack, ¿vale? Porque aparte es premium y no sabemos muy bien cómo funciona, porque es premium, hay que pagar directamente. Pero Updraft Plus nos ofrece una alternativa gratuita y lo hemos probado y funciona, la verdad, que es bastante bien. Lo podemos enlazar con nuestro Google Drive, por ejemplo. Vamos a darle a instalar y luego vamos a hacer una prueba por encima para que veáis cómo funciona. Y esto os va a salvar muchas veces de muchas cagadas que tengáis. Le damos a ajustes para empezar a crear nuestra propia copia de seguridad. Aquí estamos. Y hay varias maneras de hacer esta copia de seguridad. Lo podemos conectar a nuestro Google Drive. Podemos incluso migrar y clonar. De esto, si os interesa, puedo hacer un tutorial dedicado a esto. Pedidmelo en la caja de comentarios, comentádmelo. Vamos a darle a hacer copia de seguridad. Le vamos a decir incluir la base de datos. Es súper importante, porque si no, no sirve nada la copia de seguridad si no tenemos la base de datos. Incluir tus archivos en la copia de seguridad, obviamente. Y vamos a decirle hacer ahora una copia de seguridad. Vamos a hacerla. Nos la va creando. Esto tardará un ratito, así que podemos ir a tomarnos un cafecito de mientras. La copia de seguridad se ha realizado correctamente y se ha completado ahora mismo. Aquí tenemos la copia de seguridad. Por lo tanto, si hemos cometido una cagada en nuestra página web, tan solo tenemos que irnos a ajustes, copias de seguridad, updraft plus. Nos venimos aquí y le decimos restaurar. Y simplemente nos restaurará a la versión que teníamos antiguamente. Es decir, acabamos de hacer una copia de seguridad de cómo está la web ahora mismo. Si ahora mismo hiciera cambio, si me cargara algo en la página web, tan solo le doy a restaurar y se me quedará en este punto. El punto de 9 de febrero 2024 a la 1 y 54. Se me va a quedar la web tal cual. Esto no está conectado ahora mismo con ningún Google Drive ni nada. Está alojada en el propio host de nuestro WordPress, pero si quisiéramos, podríamos vincularlo a nuestra cuenta de Google Drive. Como podéis ver, si nos vamos a ajustes, podemos configurarlo para que funcione con Dropbox, con Google Cloud o Google Drive o lo que a vosotros os vaya más cómodo. Simplemente le damos aquí, accederíamos con Google y las copias de seguridad nos las guardarían Google Drive. Así que si pasara cualquier cosa, las tenemos alojadas en la nube en nuestro Google Drive. Pero que sepáis que está genial por lo que ofrece este plugin, porque también la tenemos en local. Simplemente le daríamos a restaurar, restauraríamos todos, plugins, temas, subidas, base de datos, todo importante. Y le damos a siguiente, yo ahora mismo no quiero hacerlo porque esta web la estoy utilizando para hacer este tutorial y no tengo nada que restaurar. Así que hasta aquí, estos serían los 7 plugins imprescindibles que tienes que tener en tu página de WordPress cuando acabas de empezar. Como ocultar el login, copias de seguridad, mejorar tu SEO. Yo considero que es lo más importante. O sea, son plugins de cajón que tienes que instalar nada más empezar en este mundillo. Y ya por seguridad mismo. Si te ha gustado este vídeo, date un buen like para que el algoritmo nos recomiende y ayude a otras personas estos vídeos. Mi intención es ayudar de todo corazón. Espero que te haya gustado y que me dejes un buen comentario de amor si esto te ha servido. Si esta información te ha resultado útil. Suscríbete si no lo estás para no perderte más contenido como este. Y bienvenido a la familia si te suscribes. Porque si te suscribes estás bienvenido a la familia. Yo te bautizo y te doy la bienvenida a este canal si te suscribes. Ahora sí que un abrazo muy grande. Siéntelo. Un besazo. Y hasta la próxima.